Hola que tal, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días dependiendo la hora en la que usted esté viendo este video tutorial en el que vamos a realizar la utilización del módulo tareas, pero en particular con la opción de tarea texto en línea. Al igual que con la tarea de subir múltiples archivos, con este tipo de tarea ustedes pueden interactuar con los estudiantes de tal manera que ustedes puedan cuestionarles algún tema y los estudiantes pueden acceder a dicha tarea para escribir algo relacionado con él. Bien, para poder crear esta tarea de texto en línea, ustedes tienen que entrar a su plataforma con la cuenta de profesores o con la cuenta de administradores. Se meten al curso donde ustedes sean los maestros o los gestores del curso. Activamos edición y nos vamos a la semana correspondiente, en mi caso del 7 de octubre al 13 de octubre. Lo que voy a hacer es agregar una actividad de tipo tarea, pero una clasificación llamada texto en línea. Vamos a dar clic para generar ese tipo de actividad. En nombre de la tarea voy a colocar importancia del uso de las TIC en el aula. Ustedes van a especificar aquí en la descripción sobre qué tema quieren que sus estudiantes comenten en dicha tarea. En mi caso voy a colocarles la instrucción de que escriban ampliamente un ensayo sobre la importancia del uso de las TIC en el aula, además de las ventajas que acarrean. Esa va a ser la descripción de la tarea. Lo que va a hacer el estudiante es crear un ensayo sobre la importancia del uso de las TIC en el aula y mencionar qué ventajas y desventajas trae este tema del uso de las TIC. Bien, ustedes van a especificar al igual que con la tarea de subida avanzada de archivos el día en el que ustedes quieran que esté disponible dicho trabajo y la fecha de entrega. Este trabajo va a estar disponible a partir del 10 de octubre a las 21.15 horas y la fecha de entrega va a ser el 17 de octubre de 2011 a la misma hora, pero aprenden ustedes que al darle clic en estos parámetros ustedes pueden especificar un día distinto, un mes distinto o incluso un año distinto. Bien, avanzamos. Nos volvemos a encontrar con el apartado de calificación. Lo dejamos en calificación 100 y en categoría de calificación sin categorizar. En texto en línea, permitir reenvío. Vamos a colocarle que sí. Alerta de email a los profesores. También pueden ustedes habilitar esa opción para que les llegue un mensaje de alerta a sus correos cada vez que alguien envíe una tarea nueva. Comentar en línea. Vamos a darle que sí y vamos a checar en este botón para ver qué ayuda nos proporciona. Dice cuando la opción está seleccionada, el envío original se copiará en el comentario de retroalimentación durante la calificación, facilitando los comentarios en línea, quizás por medio de un color diferente o bien la edición del texto original. Esto lo pueden dejar ustedes habilitado en el caso de que quieran realizar comentarios referentes al trabajo durante el proceso de calificación. En modo de grupo, vamos a dejarlo como grupos separados y en visible, mostrar. Son todos los parámetros que vamos a trabajar en esta tarea. En su clasificación, texto en línea, guardamos cambios y regresamos al curso. Desactivamos edición para ver la tarea que acabamos de crear. Aquí tenemos dicha tarea de importancia del uso de las TIC en el aula. Damos clic. Al igual que en la tarea anterior, nos manda acá un mensaje de que no se ha intentado realizar esta tarea. Entonces lo que voy a hacer es salirme y entrar con una cuenta de estudiante para ver más que nada el panorama que ellos van a visualizar. Entro con mi cuenta y con mi contraseña. Entro al curso de Moodle para docentes. Me voy a la tarea de importancia del uso de las TIC en el aula. Doy clic. Y veo las instrucciones en este recuadro. Checo la disponibilidad de dicho trabajo de entrega. Veo de este lado una descripción de la tarea y de este lado la fecha a partir de la cual va a estar disponible y la fecha límite de entrega. Y un mensaje que me indica que yo no he enviado nada referente a esta tarea. Entonces lo que voy a hacer es darle agregar envío. Chequen ustedes la diferencia entre este tipo de tarea, texto en línea, con la anterior tarea subida avanzada de archivos. Se dan cuenta ustedes de que en el anterior nos aparecían algunos botones en los cuales podíamos cargar algunos archivos. En este caso nos aparece un botón de agregar envío. Vamos a ver por qué. Nos aparece de esa forma porque el objetivo de esta tarea es que ustedes como docentes coloquen o cuestionen un tema o coloquen algunas instrucciones y el estudiante en el recuadro simplemente se dedique a escribir texto. Es decir, el estudiante va a leer la instrucción y va a colocar en este cuadro la tarea. Son importantes para el aula porque el estudiante va a tener mucho espacio para colocar su tarea. La tarea denominada texto en línea. El texto es este que vemos acá. Acá no adjuntamos archivos como en la antigua tarea. Acá simplemente nos vamos a dedicar a escribir cierta información en este recuadro. Cabe mencionar también que ustedes pueden utilizar cualquiera de las herramientas que ven de este lado para personalizar su tarea. Bien, guardamos cambios. Bien, acá vemos el escrito que realizó el estudiante. Incluso el estudiante todavía puede editar su tarea dándole clic acá. Voy a irme ahora a la cuenta de administrador. Vamos a clicar en entrar. Cuenta de usuario administrador. Contraseña, bueno, una contraseña que contenga mayúsculas, minúsculas, números y caracteres no alfanuméricos. Curso de Moodle para docentes. De este lado checo. Veo la tarea a ver si alguien de mis estudiantes ya lo envió. Y bueno, también veo de este lado una tarea enviada que corresponde a la estudiante Claudette Cruz Jiménez. La tarea la vemos de este lado. Podemos dar clic sobre ella para ver dicha tarea. Se nos abre una ventana emergente en el cual aparece la fecha de entrega, la hora, la fecha en la que se realizó la última edición. Incluso, miren, nos menciona el número de palabras de esta tarea. Y bueno, acá vemos el escrito que realizamos en la tarea de tipo texto en línea. Al igual que con la anterior tarea, podemos calificar dicho trabajo y colocarle una calificación de 80, porque, bueno, a lo mejor todavía no estaba completa. Y damos a guardar cambios, nada más. Entonces, este estudiante ya tiene su calificación en esta tarea. En caso de que ustedes quieran ver las calificaciones que tienen el resto de los estudiantes del curso, no tienen que ir a otro lugar más que a la sección de administración del curso y en la opción de calificaciones. En esta sección ustedes van a ver a cada uno de los estudiantes que están participando en el curso y la calificación que van sacando en cada una de las tareas. Recordarán ustedes que a la alumna Claudette Cruz Jiménez le colocamos en la primera tarea una calificación de 100 y en la segunda tarea una calificación de 80. Automáticamente Moodle en la sección de calificaciones realiza un promedio o una media de todas las calificaciones que el estudiante ha sacado. Si damos clic a ese botón nos encontramos con un resumen detallado de todos los trabajos que ha subido dicho estudiante, la calificación que ha obtenido, el rango o el intervalo de las calificaciones que van de 0 a 100, el porcentaje que ha obtenido en cada una de las calificaciones y la retroalimentación que ustedes colocaron al momento de que calificaron dicho trabajo. Muy bien, pues sería todo en este tutorial relacionado con el módulo de tareas, en particular con la opción de texto en línea. Espero que les haya sido de mucha ayuda y que también lo puedan implementar sin mucho problema en cada uno de sus cursos. Recuerden ustedes que en caso de que tengan duda me pueden enviar un correo electrónico a oscrucito10 arroba gmail.com o a oscrucito arroba hotmail.com Muchos saludos y hasta la próxima.